Ni paro ni exilio ni precariedad, entonces, básicamente están marcadas viendo que la juventud tiene que ser un motor de cambio para toda esta sociedad. En todas las ola de movilizaciones que hay dentro del actual marco político, nos encontramos con que hay una juventud que se está teniendo que ver exiliada con un trabajo precario o directamente en el paro. Por lo tanto, creemos que desde el área de juventud hay que sacar una campaña así para denunciar todo esto e intentar que sean estos jóvenes los que luchan por cambiar este país. Luego también, el tipo de acto está enmarcado en intentar sacar a todos aquellos cargos públicos que tengamos jóvenes a la calle, porque pensamos que en este contexto es más necesario que nunca el estar con la ciudadanía pisando calle. Y que por lo tanto es de esta manera cuando te enteras de las propuestas y por lo tanto aquí estamos y por eso hemos decidido hacer este formato. Y luego, sobre todo, algo que centra durante todo este discurso es el abajo del régimen. O sea que yo solamente voy a encargar de citarlo y por eso hay tres compañeras que lo van a profundizar en el tema. Pero básicamente es que hay un régimen económico que está sometiendo a este país y que por lo tanto no son regímenes políticos como estamos acostumbrados. Y que luego que hay un marco constitucional que es el marco constitucional del 78 donde la juventud en ningún momento se siente representada puesto que nadie lo ha votado de los que estamos aquí presentes. No, prácticamente, entonces que por eso creemos que también es un régimen. Y ya está, y sin más pues dar paso a la compañera Vanessa, concejal del Ayuntamiento de Santa Fe, que va a intentar explicarlo. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está.